Pues nada, ¿qué pasa, lobos? ¿Qué tal? Pues estamos aquí, capítulo 4, temporada cuarta, pase de batalla. No lanchéis. Nunca se ha puesto en contra de una mente maestra. Vale, pues vamos a ver el pase de batalla. Pantalla de carga, pavos, estandarte, filos de repuesto. Bueno, no está mal. Vale. Este está bien. Mochila, tal, pavos y este que nos lo han dado en propiedad. Página 2, pantalla de carga. Está chula. No está mal el graffiti. Vuelo de riesgo. A ver. No está mal. Pavos. Envoltorio. Bueno, plan maestro tampoco está igual. Otro de... como el primero, pero... Filos se llamaba, ¿verdad? Sí, filos de repuesta. Nada más que de otro color. Y... táctico, estilo táctico. Este está chulo. Sí. Vale. Pantalla de carga. Piper Pace. Este me vale... Pizza prófuga. Este me vale para... Para el Dummy. Bueno, está bien. Graffiti. El cartel Pico Pichero. Y... Piper Pace. Marchando una victoria con queso. Vale. Me gusta. Este salva pantallas está bien. Vale. El vuelo está bien. Bueno, no está mal. A ver. Bueno, dividido en implacable. Implacable. A ver. Hiperespacio marchando victoria. Bueno. Este es otro estilo. Musculito de pescado. Está chulo también. Vale. Esta... Esta mola. Esta mochilita está guapa. Pavos. Este es el pico. Pesa potente. Este está chulo. Ahí va. Este. Este sí mola. Y musculitos. Lo que pasa es que esto obulta mucho. O sea. Te vas a llevar todos los disparos. A ver. Musculito de pescado. Espinas submarinas. Bueno. Esto ya... Pichis pichis. Este es otro tipo de frasco. Con sake. Envoltorio. Envoltorio parece... Mira. Como el ojo. Y la boca de... Parece un... Bueno. Cataclismo coral. Pero quiere decir que parece una especie de tiburón. Se me asemeja así. El hocico. La boca. Y el ojo. No sé. O soy yo que lo veo así. Será. Espera un momento. No le he dado... Y aquí está espinas. El traje está chulo. Qué molón, tío. Eres el más molón de la pista. Este está bien. Mae. Pantalla de carga. Una... Bueno. Está... Está chulo. Envoltorio. Es que me parece... Me recuerda a eso, tío. Me recuerda... Es como un delfín. O un tiburón. Así el ojo. La boca. Y como el morro. Se me recuerda a eso. Vale. Pavos. Bueno. Vale. Acorda el estilo. Y esta es Mae. Mae que... Bueno. Está bien el traje. Vale. Mae modo oscuro. Pavos. Vale. Musiquilla. El emoticón no está mal. Eso tampoco. Está bien. Al estilo. Y aquí tenemos Mae pero oscuro. No hay mucho más. Antonia. Bueno. Antonia... Esto es tipo así. Partes de cámara. Diferentes cámaras. Así tipo Komi también. Antonia Nación. Está... Está chulo. Filo... Elegante. Sí. Le pega. Pavos. De naturaleza peligrosa. Tiene buena pinta. Vale. No... Podría haber sido... Descenso de diamante. Podría haber sido algo un poco más... Pero bueno. Vale. A ver. Bueno. Es que esta es Antonia. Claro. Vale. Vale. Entonces vale. Te puedo decir que esto... Si le pega. Le da glamour. Destrucción y diseño en su máxima expresión. Vale. Antonia. Antonia combatiente chip. Vamos a ver. Pavos. Este es el de Moti. Mochila. No está mal. Bien. Este está muy chulo. Vale. Ahí. Ahí vamos. Antonia. Y bueno. Pues un traje más... Más chip. No está mal. No está mal. Ah bueno. Sí. Vamos a ver. ¿Qué tiene? Vale. Los pavos. El sable. Supongo que será de las manos. ¿No? Ah no. Apunta y dispara. Entonces tiene que ser en el siguiente. Aquí está. Vale. El traje no está mal. Vale. Me gusta. Sí. Las manos en el Moti. Y... Exactamente. Vale. A las reales. Este también. Está bien. Está chulo. Y el tradicional. Bueno. Casi, casi me quedo con este. Tradicional. Bueno. Kado Torne. A ver. Te doy la bienvenida a mi hotel. Espero que tengas una estancia fascinante. Taurín Clarner. Vale. Vamos a ver. Vale. No está mal. No está mal. Me gusta. Vale. Bueno. Y el estilo. Bueno. Así para empezar tampoco. Ya supongo que será bestial. Este salva pantallas. Pantalla de carga. No está mal. Emote. Este no me gusta. Este no me gusta. A las vampíricas. Bueno. He visto a las mejores. Tampoco. Vale. Aunque hay. De estas hay bastantes. Yo creo que hay incluso. Mejores. Pero bueno. No está mal. Y el último traje. Bueno. Es original. Vale. Y nada. Esto es el. El pase. Esto sí del pase. Que la verdad. Yo creo. Este traje. Este es el que. Me gusta. Este traje. Me mola. La repartida de pizza. Tampoco está mal. Así como. Tampoco. O sea que está bien. Musculitos. Esto sí me gusta a mí. La mochila. La mochila y las pesas. La mancuerda. Esta. Está chulo. Esto sí. Esta también está guapa. Y bueno. El traje. Así. Negro. También. No está mal. Y este. Este está bien. Bueno. Sí. Hay cosillas. No es que esté. No es que esté muy tal. Pero vamos. Vale. Pues hasta aquí. Ese es el pase. Que nos ofrecen. Las adicionales. Vale. Mochila. Otro de estos. Pantalla de carga. Tal. Y. En color como. Rosita. Palo. Y ya no se verá más. Así. Ese tampoco está mal. Este está bien. Este está chulo para mi Dumi. Vale. Y ya está. Hasta ahí podemos leer. Recompensas de misiones. A toda costa. Vale. Vale. Planeador. Peperoni. Bueno. Bueno. Este está. Sí. La. La. no me va mucho, más estilo verano, vale, Anshoka no podemos ver nada, pero seguro que Anshoka tiene que estar chulo, tiene que estar chulo, y el club Fortnite que, así que nada, este es el pase de batalla, sed felices y no olvidéis aviar a la luna, chau chau, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!